Por todo lo alto, se dio ayer acá en San Francisco de Macorís el concierto denominado Mega Festival de la Restauración. Villas, cuéntame qué fue lo que pasó aquí. Bueno, ayer aquí en San Francisco, pues Omega, el fuerte, el lápiz consciente, el rubio acordeón, el nuestro, el Blachi y Rafael y Rosario fueron las estrellas que estremecieron el parqueo del Estadio Julián Javier en el Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte, donde un nutrido público franco-macorizano disfrutó al máximo. Ahí estamos viendo algunas imágenes de lo que fue la presentación de los artistas como el rubio acordeón con su superorquesta, el Blachi que puso a las jóvenes a cantar en sentimiento, ya Rafael y pues puso sabor a esa presentación, a ese concierto y ya en la noche el mambo y el flow con el lápiz consciente, papá del rap y Omega el fuerte. Mire, señores, ustedes saben que aquí en este espacio nosotros amamos un rebú, empezando por quien les habla, porque nuestra posición es que las fiestas patronales deben tener otro matiz, otro brillo, y aquí en este espacio nosotros invitamos al director del Departamento de Cultura del Ayuntamiento Municipal de esta ciudad del Jaya y nosotros los cuestionamos sobre la calidad del espectáculo. Debo decir que quien les habla, que tenía todo el deseo y toda la intención de ir a compartir ayer, yo quería ir para allá a tirarme ese concierto, cuestiones ajenas a mi voluntad, me lo impidieron, pero la mayoría de personas anoche, incluso pensé hacerle un cactus a los estados, pero se me pasó, estaba medio ocupadito, para que ustedes vean la gran diferencia que existe en cuando tú haces un homenaje a la chopería, sin faltarles respeto, exacto, un homenaje a la church, a la francachela, a lo peor, no, me pasé, pero enfocado, un enfoque, una fiesta patronal, estuve enfocarla y confundir lo banal, los rastreros, con lo popular. Si ayer, lo primero, la convocatoria fuera más masiva y no pusieran el huevo, que primero pusieron a circular un flyer que decía que era en el Parque Duarte, y a las 5 de la tarde, usted conociendo la idiosincrasia de Dominicano y como están estos soles, esta temperatura terrible, usted puede traer a Marco Jackson, revivirlo y ponerlo en el estadio, nadie va a coger para allá, cogerse eso a esa hora, porque a las 5 de la tarde el sol mata gente todavía aquí, con estos calores. A las 7 y pico de la noche en el grupo los muchachos hablaban, oye que no hay nadie en el concierto, yo era de los que decía, que iba, el público iba a ir, pero la gente se programó, y la gente mentalmente puso una hora, dijeron a las 5, aquí está el flyer, después dijeron no, allá vamos en la noche, y como tal, en efecto, vimos a un público realmente gozando de artistas populares, de la calidad que se necesita, como, recuerda que lo decíamos de eso, mezclado varios géneros musicales, merengue típico, merengue tradicional, y música urbana, ¿me entiendes? Pero mira quién va, es lo mismo, honguito guá, en una tarima, di que como presentación especial de una noche, di que como atracción a lápiz consciente, por ejemplo, es lo mismo, tú traes qué sé yo quién, de esa gente que traían ahí, un Rafael y Rosario, que independientemente de todo, está haciendo un trabajazo, calidad musical, premio soberano y de todo, no Omar, no es lo mismo, a que no hay presupuesto, te lo dijimos aquella vez, sabemos que el presupuesto es bajo, pero San Francisco de Macorís es un pueblo, que si se coge un día, por ejemplo, a los dealers de vehículo, atención, hoy es noche de dealer en San Francisco de Macorís, a la asociación de dealer, reúnanse, reúnanme tanto que va a Omega, claro que van a apoyar, ahora bien, para un show así, del mal gusto que se monta aquí en San Francisco, no va a ir nadie, nadie va, otro día los inmobiliarios, traigan a quién, a Toño Rosario, te lo van a traer, aquí hay más de 15 proyectos urbanísticos duros, y van a apoyar, apoyan, pero bien, es a Toño Rosario, y ustedes como ayuntamiento, pueden llevar a Honguito, pueden traer a la perversa, pero no me lo vendan como un plato fuerte, no me digan, mira, esto es lo que hay, como que para que, si viene una visita a nuestro pueblo, de cualquier parte del país, se lleve esa mala impresión, y diga, y esto es San Francisco, cuando vea a toda esa gente, todos los fumadores de vape, y tú es a mover chapas, taca, 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 no, ese no es San Francisco, ayer vimos un público, mucho más, como te digo, todos los extractos sociales, estaban ahí representados ayer, que eso era lo que nosotros buscábamos, una fiesta popular real, porque yo he dicho, que aquí desde antes de la pandemia, el último concierto que se hizo aquí, que todo el mundo disfrutó, fue el concierto de Romeo, ahí vino la pandemia, la huerta, cerrado, ah bueno, si, 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 es del alfa, es verdad, el alfa, después de la pandemia, o sea, en San Francisco de Macorís, hay hambre de entretenimiento sano, la gente está ansiosa, por ver a sus artistas, populares, entiende, un Zacarías Ferreira, un Héctor Acosta el Dorito, artistas así, porque ese es el gusto, que nos quieren imponer, de que esto es lo que está, no, lo urbano, quien les habla por ejemplo, yo lo escucho, y lo apoyo en ciertos puntos, y hasta lo muevo un ching ahí, para un ratico, no es verdad, que yo voy a salir de mi casa, de que a bañarme, de que para ver un Flow 28, un 30-30, que es eso, que ni saben lo que están haciendo, no, eso no es verdad, entonces, lo que buscamos es, limpiarle el rostro a esas actividades, que como decíamos ahorita, que cuando uno vaya, que tiene estos tipos de eventos, y tú tienes una visita, incluso tú hasta puedes llamar, por ejemplo, Camila, que vive en Baní, prima, denle para acá, el fin de semana, mire, el patronal, y aquí va a estar por ejemplo, el Rubito, el Rubacodión, va a tener Blachi, Omega, denle para acá, y que Camila venga, y va a quedar encantada, de venir a Macorí, y va a querer incluso, hasta venir a vivir aquí, a San Francisco, que por casualidad de la vida, venga ella y Camila, a visitarme de Puerto Plata, y diga, oh, pero el patronal de Macorí, y que cojan para allá, y que vean esa vaina que hacen ahí, ¿cuál es la impresión que ustedes se van a llevar? Entonces, esa es la idea, mi queridísimo Omar, y nosotros esperamos, que en lo adelante, sabemos que son eventos, que no se pueden comparar, hasta fue la presidencia de la república, pero me vuelvo y te repito, si tocamos puertas, desde ahora empezamos a trabajar, las próximas patronales, y que la presidencia, por ejemplo, nos envíe a un artista, al senador, que es del ámbito musical, al senador, trágame un Watson ahí, al amigo suyo, llámelo que usted puede, ¿tú me entiendes? Porque esa es otra cosa, Watson a mí me cobra un millón, por una fiesta, pero al senador, cuando viene a ver, le cobra 200, los viáticos, por ejemplo, no es, los viáticos, dele ahí, y se hacen las patronales bien, y no es lo mismo, y yo no es que estoy en contra de los urbanos, para nada, no, porque es que en cierto modo, yo soy urbano, porque yo soy de barrio, ahora bien, yo lo que no soy barriano y chopo, ahí si no.